¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Grita si puedes querer, saca fuerza del dolor Diles que sabes amar y no te oigan sollozar Grita si sabes querer, saca fuerza del dolor Diles que sabes amar y no te oigan sollozar Acuérdate corazón, rebelde fuiste una vez Acuérdate corazón, rebelde fuiste una vez Tú no sabías perder, ni menos con padecer Conociste del dolor, nunca te vieron llorar Tú no sabías perder, ni menos con padecer Conociste del dolor, nunca te vieron llorar Música Acuérdate corazón, rebelde fuiste una vez Acuérdate corazón, rebelde fuiste una vez Tú no sabías perder, ni menos con padecer Conociste del dolor, nunca te vieron llorar Tú no sabías perder, ni menos con padecer Conociste del dolor, nunca te vieron llorar Pobrecito corazón, naciste para sufrir Y lloras tu cruel error por no saber elegir Fracasaste una vez por querer la vanidad Vuelve a querer otra vez, pero a la sinceridad Música